Muy bonito el en vivo, gracias a todos los que nos pudieron acompañar, a Nash y a mí, recordando buenos momentos. Estuvo muy lindo, la verdad, muchísimas gracias. Oigan, mala noticia y, por supuesto, una disculpa, porque el IGTV, pues, ya era muy noche, después de que terminé de hacer el en vivo y todo, y no lo pude subir. Entonces, les prometo que mañana, mañana tienen el video para que apenas se despierten, puedan hacer esta receta. Y compartirla, por supuesto, con toda su familia para que la disfruten. Ok, exageré un poco con él, apenas se despierte, ¿verdad? Porque depende de la hora que se despierten, yo me despierto como a los 10. Pero les prometo que mañana lo tendrán sin falta. Hoy sí, hoy sí tocó hacer tarea desde temprano. Espero terminarla, ¿verdad? Porque así empiezo y luego digo, ¡ay, ya luego la termino! No, ni lo salude, qué bárbaros. ¿Cómo pasan este dominguito en casa, por supuesto, con un día espectacular desde lo lejos? Adiós hoy. ¡Aviso, aviso, aviso importante, importantísimo! Hay nuevo video en IGTV. Así es, es esa receta la que estabas esperando, la que tanto querías, la que deseabas, la que necesitabas en tu vida. Disfruta. A Swipe Up.